Siluro aguarda el momento en el que las aves se inclinan para refrescarse y lanzar su ataque, con la destreza de un depredador. Esperan a su víctima y... En esta ocasión la paloma se ha salvado, pero esta especie es capaz de localizar a sus presas mediante la línea lateral que cruza todo su cuerpo hasta la cola, percibiendo la más mínima vibración en el agua, y es muy sensible a olores y sonidos. ¡Gracias!